El arqueólogo mexicano Otto Rondube recibió el homenaje Arpa Phil en la edición de plata de la Feria del Libro de Guadalajara por su innegable quehacer a favor de la conservación del patrimonio cultural del antiguo mundo mesoamericano. Nacido en 1936 en Guadalajara, Jalisco, a sus 75 años de edad, Shondube es codirector del proyecto arqueológico Cuenca de Sayula y curador de arqueología del Museo Regional de Guadalajara. Y yo creo que en ese sentido quizás se hayan fijado en mí, que a mí me gusta también defender lo de Occidente porque siento que vale la pena, las cosas que nos hacen son las cosas que, nuestras raíces son las cosas que nos hicieron. Si aquí no hicimos monumentos tan grandiosos como los mayas o tan grandotes como Teotihuacán, eso no quiere decir que nuestras cosas íntimas no tengan un valor patrimonial. El homenaje a Arpafil se concede desde 1995 a figuras que han contribuido al engrandecimiento del patrimonio mundial, como Teodoro González de León, Guillermo Vázquez Consuegra y Ricardo Alegría. Shondube, quien también ha recibido el Premio Jalisco de Ciencias, se suma a esa lista en la vigésima quinta edición del encuentro librero más importante de habla hispana. ¡Gracias!